Preparó desayuno para sus hijos y los mata por este error que todos cometemos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué es lo que le das de comer a tus hijos? Lamentablemente, Josefina lo aprendió de la peor manera, pues un error al preparar el desayuno terminó arrancándole lo que más quería, la vida de sus hijos. Todas las mañanas, mientras preparaba el desayuno para sus hijos, María de 6 años y Agustín de 8, Josefina no dejaba de contestar los mensajes que su madre y esposo le mandaban, pues jamás imaginó el peligro al que estaba exponiendo a sus hijos al hacer esto. Un día la joven madre preparó unos deliciosos huevos con jamón y unos sándwiches para que los niños comieran en la escuela. Y aunque todo estaba perfectamente lavado, misteriosamente su hijo comenzó a sentirse mal, algo que ella ignoró completamente, pues pensó que se trataba de un simple dolor de estómago. Así que, como de costumbre, llevó a ambos niños a la escuela. Tres horas después, Josefina recibió una llamada que sencillamente le cambió la vida. Sus dos hijos iban camino al hospital. Desesperada y sin entender qué pasaba, rápidamente llamó a su marido y ambos se dirigieron de inmediato al hospital, en donde los médicos les explicaron que ambos niños se encontraban en una situación muy grave. María y Agustín tenían una fiebre incontrolable debido a una bacteria llamada Salmonella. Al parecer la bacteria se encontraba en gran parte de su intestino y los medicamentos no estaban funcionando bien. La fiebre no se controlaba y además de esto, los pequeños tenían mucho dolor de estómago, vómito y diarrea con sangre. Después de varios estudios, los médicos determinaron que los niños habían contraído la bacteria en los alimentos que ingirieron en casa. Josefina no lo podía creer, pero cuando los médicos comenzaron a hacer preguntas, descubrieron que ella había utilizado el celular todo el tiempo mientras cocinaba y no solo eso, ella llevaba el celular consigo cada vez que iba al baño, por lo que el aparato estaba lleno de partículas de excremento y con ellas miles de bacterias que durante días se anidaron en el cuerpo de los niños. Pasó una semana sin que la enfermedad se diera, había días buenos, pero otros muy oscuros y aunque la bacteria salió del intestino de los niños, lamentablemente les provocó una falla múltiple en sus órganos, misma que dos semanas después les provocó la muerte. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada 10 personas enferman cada año al ingerir alimentos contaminados y cerca de 125 mil niños mueren cada año a causa de una enfermedad de transmisión alimentaria. No expongas tu salud ni la de tu familia. Antes de preparar o ingerir cualquier alimento, lávalo y desinfectalo perfectamente. Y por favor, no uses el celular cuando estés cocinando ni te lo lleves al baño, pues por más inofensivo que esto parezca, este aparato es un nido de gérmenes y bacterias capaces de causarte la muerte. Yo soy Tavo Betancourt.